No le he participado en la cara que le salga y no le voy a poner en guasa, digo yo a mi nieta, no le he puesto ni a ver si le va a arañar, más que nada, a ver si le sube es que no entiende, claro. Esa no es, porque es muy inteligente, muy inteligente, ella dirá que me van a hacer a mi nietuye, como la dejó Alma en el campo, dirá ya me llevan otra vez, pues fíjate, está grabando, ah, una otra vez. Gracias. 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 Gracias.